El show de la mejor El show de la mejor Este, había una barda Que dividía los, lógico que los solares Ajá Y en la barda, no sé, no me acuerdo si era de bloco O si era lámina, pero estaba como Había un cuadro, ¿no? Ajá Que como se llamaba un niño con el que yo jugaba Se lo, le dije como era Lo describiste Total Se quedó como amarilla, roja, morada Y yo, ¿qué pasó? Ya me explica que pues que ese niño Había muerto como hace cinco años Ay, pero tú se lo describiste Sí Pero tú jugabas con él Y yo ahorita me acuerdo perfectamente ¿Cómo era? Pero ojo, nomás le veía la pura cara Porque era un cuadro así Es más, ni recuerdo Ni me acuerdo si agarraba con la mano Si flotaba el juguete No me acuerdo Pero sí me acuerdo Era alguien con el que tú jugabas Y lo tienes presente en tu vida Y nunca me dice mi nombre No me dice el niño Eh, niño, vamos a jugar Ah, pues jugaba con él, ¿no? Y es que dicen que los niños Como no tienen malicia Como son personas Que todavía tienen su mente pura y blanca Tienen más sensibilidad A las cosas paranormales Hasta medio escalofríos Me voy a acordarme Sí, 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 sí Pero bueno, la gente también Están llegando ya historias De hecho, tenemos una llamada Muy buenos días El show de La Mejor ¿Quién habla? Buenos días, Quintia ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios ¿Cuál es tu nombre? Marcelo Hablo de Puebla Ah, Marcelo ¿Cómo estás, Marcelo? Te andábamos saludando temprano, Marcelo Bien, gracias a Dios Oye, ¿qué suceso paranormal Ha sucedido contigo? Mira, hace años Más o menos como por el 2010 Ajá Trabajando de noche Aquí en la planta Donde yo laboro En una petroquímica Ajá Este, al pasar por la recepción De una puerta hacia la otra En el centro de la recepción Hay una sala Ajá Entonces, al cruzar Una puerta a la otra En el trayecto Como había No había nada de luz Yo sentí que alguien Me empujó por la espalda Ay, no Entonces, cuando volteé Pues obviamente no vi a nadie Alumbré con la lámpara No había nadie No digas Al través del pasillo Hacia el fondo De las oficinas Este, pisadas así Como de niños chiquitos Ajá Y risitas así Como que iban así Como hablando Casi casi como alienígena Ay, no Pero en chiquito Y risa y risa y risa Y ya Y hay leyendas en la planta Que dicen que hay duendes Ay, pues yo creo que tú Yo creo que sí hay Yo creo que tú ya tuviste La oportunidad de convivir Con ellos Dicen que los duendes Son traviesos, compadre Y hasta me das calofrío otra vez Oye, ¿y tú qué hiciste? O sea, ¿en ese momento qué hacías? O sea, ¿te quedaste pasmado? No, no, no Yo normalmente es muy difícil Que me llegue a asustar Me asusta más Este, a veces El no tener dinero en las bolsas Pero O sea, cualquiera No, tranquilo Llegué al lugar de De reunión con mis compañeros Les platiqué Y fue cuando Hemos platicado muchas cosas así De Sí, de que a todos Les ha pasado algo, ¿no? No nada más a ti Así es Ay, Marcelo Otro compañero vio En otra área Donde hay unos tanques De almacenamiento Vio a una mujer flotando En las vías del tren Ajá ¡Apaca! Uno de tus compañeros Sí, otro de mis compañeros No, pues se han pasado Muchísimas cosas ahí Sí Muchísimas Pues bueno, Marcelo Gracias por compartirlas Y te mandamos Abrazo Al nene malo Abrazos, compadre Apenas le queda para el tema Nene malo Que se mejoren mis ratitas Así es Le mandamos muchos besos A Rafa, por supuesto La mejor figura es a Rafita Ay, qué rico Ya estamos listos para ir Tú nos avisas, Marcelo Te estás tardando Y ahí cuando gusten Me marcan Y nos ponemos de acuerdo Listo Ándale Con el favor de Dios Ay, nos saludas a los duendes Nos saludas a los duendes Hay abusado con los duendes, compadre Sigan reportándose A través del teléfono en cabina 55 52 63 0 97 7 El teléfono en cabina Y el WhatsApp 55 80 Cuando dejas unas llaves En un lugar Y no aparecen Se desaparece de repente Y aparecen en otro lado Dicen que son los duendes Precisamente Tienes también muchos dulces En tu casa Llaman mucho a los duendes Según esto Vamos a escuchar Salángel Ajá La conocí ahí en Reforma La fui a dejar a su casa Vi dónde se metió Y todo Es una historia Que casi nadie me va a que ver Pero me sucedió Esa persona Tenía Tres años Que había fallecido Y cómo lo supe Porque la abuelita Me enseñó Bueno, primero me dijo Que ahí no vivía nadie 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 Por más que Yo insistí en que yo La había dejado ahí Y ella dijo que no Cuando yo ya me iba La señora me dijo A ver, espérame tantito Cuando la señora Volvió a salir Sacó un cuadro De esos cuadros grandes De los que Tienen como recuerdo Las quinceañeras Ajá Y me dijo Es ella Y yo le dije Sí, señora Es ella Y dice Es que mi hija Falleció hace tres años Falleció en un accidente Automoburístico Ahí en Reforma Ay Y justamente en Reforma Fue donde yo la conocí Sí lo creo Sí lo creo Yo viví eso Yo lo viví con un niño Ahora imagínate con él Qué miedo Qué miedo Y aparte Haber convivido Y sentir que estuviste Con una persona Que ya estaba muerta Que ya no está aquí Oye, pero además Lo difícil como dice él Nadie me lo va a creer O sea, nadie me cree ¿Cómo me van a creer Que yo tuve en mi carro A esta chica Que platicábamos Que fui y la dejé a su casa Que la vi entrar Y que resultó que estaba muerta Vamos a escuchar más Porque está muy escalofriante esto Buenos días A lo mejor Cintia Un saludo Hola, hola Topito Yo era una ocasión De aquí De un pueblo a otro Venía con mi hermana Y mi hija Y mi sobrino Y pasamos por un tramo Donde así vimos claramente Cómo se pasó Como un tipo alma Así se podría decir Y se subió al carro Y se subió al carro Y en cuanto se subió al carro El carro empezó a fallar Se apagó Ay, no me digas La verdad es que el clima Se puso frío Lo más raro fue que En verdad el carro empezó a fallar Se apagó Caminamos como unos Con el impulso del carro Como unos 100 metros aproximadamente Y de repente el radio se puso estático Así como ruido blanco Y de repente se escuchó una voz que nos dijo Ayuda, aquí estoy Y salimos de esa área Con el mismo impulso del carro Como les menciono Y ya el carro nuevamente Arrancó como si nada Se quitó el clima Y los niños Pues nosotros Le digo a mi hermana Cuídalos Y sí, fue algo terrible Bueno, lo bueno Que está vivo para contarlo Que no se murió del susto Y que no estaba solo Porque también lo que decimos hace rato Cuando esto te pasa a ti solo Pues la gente no te cree Por lo menos aquí le pasó a la familia completa Y tienen como constatarlo A mí me pasó algo bien extraño Cuando comencé a vivir con mi novia Bueno, más bien A mi novia le pasó Estábamos en la casa Y le aventaban las cosas Le, por ejemplo Se bañaba Y le aventaban ¿No sería tu ex? No, no Mi ex sigue vivo Anguera estuvo borracho, ¿no? No, no Hasta que un día A mí se me ocurrió Porque ella me contaba Y me decía Oye, es que me azotan las puertas Me avientan Cuando estamos Me dan cachetadas O sea Mal, mala onda Se me ocurrió decir Oigan Ella Así al aire En mi casa Ella es bienvenida En este hogar Ella está aquí Conmigo Y se va a quedar aquí A vivir Durante mucho tiempo Así que Tengo miedo Así que Respétenla Yo me salgo de ahí Desde ese momento Jamás Jamás Le volvió a pasar Algo Que faltas Más tan educados Y bien entendidos No, pero está bien Fue muy raro Ni mi perro hace caso Se lo voy a llevar Para que No, es que dice Así que No te la creo Vamos a escuchar Más historias No, sí te creo 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 Hola mejor Hola, hola Cintia Hola Bebé Pues mi anécdota fue En un 3 de noviembre No, 2 de noviembre O sea, mero día de muertos Trabajé en una empresa de seguridad Pero para eso Teníamos un carro Que la empresa nos otorgaba Para hacer Rondines Ahí en la planta Automotriz Ese día Pues es día feriado Nadie trabajaba No había nadie Y un amigo me dice Acompáñame Dice Vamos a enseñarme a manejar Se escucha nervioso En el cual Pues vamos avanzando Y no sé cómo Volteamos al retrovisor Y vemos que está Una persona parada Hasta atrás de nosotros Y nosotros Pues nos quedamos impactados Porque no había nadie En la planta Absolutamente nadie Fuimos Dejamos el carro Y nos metimos a la planta A revisar Y no había nadie Ay, esas cosas A mí también me dan mucho miedo Yo puse Un sistema de cámaras En mi casa No muchas Puse unas en la cocina Y unas en la calle Por seguridad Me da miedo a veces Revisarlas Digo, si veo la de la cocina Si veo la de la cocina Y me sale un fantasma Me va a dar mucho miedo ¿Has visto algo así, Cintia? A mí me ¿Sabes dónde nos pasaban Muchas cosas? En la XCW Que está aquí en la calle En ayuntamiento En el centro Rumbo al centro histórico Que es donde grabábamos Para la banda Night Show Durante muchos, muchos años ¿Qué tiempos? Pues pasaban muchas cosas Pasaban muchas cosas raras ¿Y sabes que cuando empezábamos A hablar de Valentín Elizal? No Ajá O dicen que ahí De repente en la noche Muy, muy, muy tarde Escuchas el tarareo De Pedro Infante Tengo miedo Porque ahí en la XCW Es donde grababa Pedro Infante Dicen que es un lugar Que él gozaba Visitar y estar Siente Sí, dicen que De frente a los pasillos Amorcito Ay no Te lo juro Yo te voy a decir una cosa Yo sí decía Ay, yo sí quiero que se me aparezca Pedro Infante Sí, yo sí Yo sí Te quiero ver Sol a las 3 de la mañana Y a ver otro Guaxaque Sí, me ha pasado algo así Paranormal Hace tiempo venía manejando En la carretera De Veracruz Hacia México Venía con mi sobrino Y ya era noche Eran como las 12 O una de la mañana Y Pasando una Una carretera Que se llama Laguna del Chichica Ahí adelante Pasando la Laguna del Chichica Están las derrumbadas Y ya este Terminando de ahí Una chica Nos pidió un ray Y nos Íbamos a parar Pero mi sobrino La volteó a ver ¿No serían las Chichichicas Superponedoras? Y dice que era la Llorona Que tenía cara de caballo Y ese pues nos calamos ¿Cara de caballo? Nos dio escalofríos A los dos Ay no manches Pues sí Pues imagínate Que te digan Que tiene cara de caballo Es una versión más fuerte De los escalofríos Que te digan Que tiene cara de caballo Fíjate que a mí luego Sí, sí hay Mira, viene malo ¿Qué onda? No, tiene cara de lupe de bronco Acuérdate Tiene cara de lupe de bronco Joven Bueno, después de tanto miedo Y tanto escalofríos Vámonos a hacer una breve pausa Era el show De la mejor ¡Cara de la mejor ¡Cara de la mejor Gracias por ver el video.